Expertos en gestión estratégica de la UBB asesoran a la Corporación del Teatro Regional del Bio Bio. La Universidad del Bio Bio, en su calidad de miembro fundador y activo participante de la Corporación Teatro Regional del Bio Bio, realizó un taller sobre gestión estratégica para todo el directorio de la corporación. Los docentes Francisco Núñez de Ingeniería Industrial y Freddy Banda de la Dirección de Planificación y Estudio de la UBB trabajaron en la modalidad de talleres, los aspectos fundamentales de la planificación y gestión estratégica para la definición de conceptos básicos de administración. Para el presidente del directorio de la entidad Darwin Rodríguez, estos conocimientos son básicos para asegurar el éxito de este nuevo centro cultural de la región. Las intenciones, las voluntades, los deseos, las inteligencias de mucha gente, quiere que el teatro tenga un éxito. No basta con todo eso si no hay un sistema, un método que permita que todas las riquezas, todo lo que estamos hablando, sea contenido de una manera eficiente y de resultados adecuados. Por lo tanto, hemos recibido el apoyo de la Universidad del Bío Bío, que tiene experiencia en metodología de planificación estratégica y participativa y eso es lo que nos convoca a este taller. Es la manera de empezar ordenadamente a que todas nuestras fuerzas y esfuerzos tengan un buen final. De manera que pensamos que este teatro va a conjugar la creatividad inmensa, infinita, de los creadores, de los artistas de la región y las audiencias que van a formar también nuevos espacios para asistir en forma masiva, mejorar la calidad, interlocutar con los artistas, con sus artistas y no solamente de la región, sino que del país y del mundo. Los especialistas de la UBB seguirán trabajando estrechamente con el directorio en la definición de la misión y visión de la corporación, sus estatutos y reglamentos construidos según los principios de la gestión estratégica participativa.